Histórico el fallo que ayer se dictó en el Tribunal Criminal Nº 2, no solamente para la ciudad de Bahía Blanca, como decías vos, sino creo que va a ser un precedente a nivel nacional por los conceptos que se vertieron para poder arribar al veredicto de condena de prisión perpetua. Y creo que eso es lo que hay que recalcar y que es lo que más tranquilidad puede dar a los padres. Una justicia ejemplar que fue siempre lo que se pidió y por lo que se trabajó en forma conjunta también con el Ministerio Público Fiscal. ¿Cómo se logra que esto sea jurisprudencia a nivel nacional? ¿Hay algún tipo de mecanismo legal para que esto se comience a utilizar en otros fallos? A ver, los abogados cuando tenemos que presentar o preparar un alegato o una defensa siempre recurrimos a las bases de jurisprudencia de fallos conocidos o que tienen algún tipo de relevancia. En los alegatos el doctor De Lucía nombró específicamente el caso Mangieri que fue uno de los casos en los cuales se consideró femicidio sin haber habido relación laboral o relación de pareja. Y este caso no solamente que toma este precedente sino que va más allá y habla también de la situación de desprotección y de desamparo en la que se pone a la víctima y que esta situación es puesta por el victimario. Entonces este fallo creo que va a ser analizado y que va a ser tenido en cuenta en muchísimos casos porque no solamente por la condena sino por los antecedentes digamos de que se usan como fundamentos para llegar a la misma. Vamos a analizar la posibilidad de presentar un pedido de juicio político vamos a tomar todos los recaudos necesarios para saber si su proceder se ajustó a derecho o no porque de la libertad de Luna depende directamente la vida de Micaela y si la libertad de Luna estuvo mal dada, bueno, Juan Pablo Chirinos tendrá que dar las explicaciones correspondientes. Creo que la sentencia es reparatoria para la familia en todo sentido pero sobre lo que vos planteás en particular creo que tenemos que hacer como sociedad un mea culpa porque lo primero que se hizo cuando se empezó con la búsqueda de Micaela fue apuntar a qué hacía Micaela, qué actividades tenía, cómo era, cómo no era si era esto, si era aquello, se ve discutido con la madre si fumaba marihuana cuestionar a la madre como tal y al padre como tal en vez de dejar en el lugar que tiene que estar la víctima que es el de víctima más allá de las circunstancias que tenga a su alrededor se escucharon y se leyeron muchísimas cosas de ella y de su familia y creo que esta sentencia demuestra por todo lo que se pudo escuchar que todo lo que fueron diciendo o que, por ejemplo, que se había ido con un novio que se había ido a tal lado o a tal otro Micaela lamentablemente el primer día que se fue captada por Jonathan Luna en su casa había encontrado el peor de los infiernos y estaba tirada en el medio de un descampado.